Hola, mi nombre es Alejandro Grimson, soy del IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Creo que todos sabemos que en el mundo hoy está avanzando la derecha, está avanzando el neoliberalismo, hay ataques muy fuertes contra los derechos de todos los pueblos. En América Latina esto lo estamos sufriendo de manera especial y especialmente también las ciencias sociales y las humanidades y todo el pensamiento crítico está en riesgo en este momento. Por eso me parece clave poder encontrarnos en el primer foro mundial de pensamiento crítico que se va a hacer en Buenos Aires del 19 al 23 de noviembre del año 2018. Te espero, es un lugar muy importante para que nos podamos encontrar y pensar juntos porque pensar también ayuda a cambiar el mundo.